Vamos a estar hablando de plebología. ¿Para el cuello se utiliza el ecodopler? Sí, como metodología diagnóstica de determinadas patologías se utiliza, y se utiliza mucho y cada vez más. Sigo. Porque me quedé pensando, punto suspensivo, ¿más para qué? O sea, vos bien, la metodología del ecodopler se utiliza en todo el cuerpo. O sea, desde arterias cerebrales, cuello, en el caso de mujeres embarazadas, está el ecodopler vascular, en el caso de las patologías abdominales también se utiliza. Cardíacas. Cardíacas también. En ese caso se denomina más ecocardio. Exacto. En este caso es ecodopler vascular, bien específico de la parte vascular. Este es un método muy interesante debido a la dinámica, al no ser un método invasivo, o sea, se convierte en una herramienta fundamental, sobre todo en aquellas patologías venosas que afectan directamente a la parte vascular, tanto arterial o venosa, en el cual necesita un tratamiento, ¿no es cierto?, de urgencia o no, dependiendo del caso. Ok, va Luciana, poniéndole mujer o voy yo. Bueno, me junto con usted, mire, tengo unos problemitas, Luciana, suponete, digo yo que arañitas, y voy yo y tengo varices, y va Pelletti y menciona que tiene, bueno, que no tiene, que está desarticulado entero. ¿Cuándo usted recomienda un ecodopler? O sea, ¿para qué tipo de patologías realmente usted dice, bueno, vamos a analizar este punto con esta parte? Sí, dentro de lo que es la especialidad de vascular, el ecodopler es, se dice, el método de oro ante un diagnóstico, ante cualquier diagnóstico o ante cualquier patología. Ah, mirá vos. O sea, en el caso de lo que es la patología propiamente dicha flebológica, o sea, nos va a determinar específicamente el tratamiento, ¿sí? El tratamiento específico para dicho paciente, partiendo de una clínica, o sea, vos bien los dijiste, o sea, primero, el paciente que tiene varices, o sea, algún punto, lo que se denomina punto de fuga, alguna salida de sangre o algún flujo que no tiene, que no se corresponde, bueno, el ecodopler nos va a permitir, ¿sí?, buscar localizar, ¿sí?, en el momento, localizar ese punto de fuga, esa canilla abierta, ¿sí?, y a partir de ahí enfocar el tratamiento. Al igual que otras patologías vasculares. ¿Pero el ecodopler es un análisis que te hace el cuerpo entero, entonces? No, 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 o sea, viene... Es como una especie de escala que dice, ah, ¿estás filtrando ahí por el dedo gordo? Sí, no, no, en realidad, o sea, el estudio es específico de determinadas especialidades, por ejemplo, una patología abdominal que sospecha algo vascular, va a pedir un ecodopler vascular abdominal, o si es algo cerebral, o sea, va a pedir un ecodopler de carótidas y demás. En el caso específico, en la parte de los miembros inferiores o superiores también, o sea, en ese caso, en la especialidad de frebología es como una herramienta fundamental para determinados tratamientos. Ya vos, o sea, que antes de arrancar con el tratamiento, casi siempre usted requiere un ecodopler para el lugar, ¿cómo analizar? Sí. ¿Cómo está el funcionamiento interno de esa zona? Se ha protocolizado la utilización del ecodopler frente a pacientes con clínica, con clínica se le dice síntomas o signos de determinadas patologías arteriales o venosas. En ese caso se pide, o sea, es obligatorio para determinar el tratamiento. ¿Tengo ciertas arritmias o tengo, como le dicen cuando tengo una disfuncionalidad cardíaca, un soplito genético? Sí. En ese caso sería... No es broma, lo tengo de nacimiento. Sí, sería un ecocardio, ¿sí? Un ecocardio para determinar, no es cierto, el tratamiento quirúrgico, farmacológico... Pero eso incide... A mí me dijeron que no tengo problemas, además, de hecho me mandaron a hacer reportes toda la vida y demás. Últimamente estoy un poco abandonado en esa materia, pero bueno. Quiero decir, este tipo de malfuncionamientos, o no sé si son malfuncionamientos, pueden traer problemas a nivel vascular, a nivel venoso, a nivel de extremidades inferiores, en el mediano tiempo o en el largo tiempo. Yo creo que a largo tiempo va a traer, o sea, depende del tipo de disfunción o alteración de lo que es, en el caso tuyo, una alteración de la frecuencia cardíaca y demás. O sea, siempre, por eso es muy importante hacer un... El cardiólogo siempre te deja tranquilo y te dice, es un soplito congénito. Vos lo escuchás y... Nunca igual. Sí, el tiempo, o sea, nos juega en contra, ¿sí? Te agradezco, doctor. Es de Horacio, o sea, yo te diría que vayas a tu cardiólogo de confianza, ¿sí? Sí, la otra vez también lo mismo, en la misma batería de cuando así... Bueno, perfecto. Eso quiere decir que, o sea, el médico determina que vos tenés un organismo que compensa todas esas alteraciones que se pueden llevar a cabo a nivel cardíaco. Pero siempre, o sea, es importante, es buena la pregunta, muchas veces, o sea, la gente de edad aparece en el consultorio con problemas de... Con las piernas hinchadas, cansadas, con lesiones, ¿sí? A nivel de la piel. Y eso muchas veces es generado por el corazón. El corazón. ¿Por qué? Porque no hay una consulta cardiológica que determine o genere una buena regularidad en lo que es la frecuencia cardíaca o en las arritmias. Tal cual. O sea, esas arritmias, esos pacientes necesitan determinados tratamientos farmacológicos y eso, o sea, mejora toda la parte vascular y sobre todo la flebológica. Es más caro, ¿sabes? Que tú uno está sentenciado así, de esa manera. Y eso, ¿qué problema puede traer aparte de tocar el arpa de un día que no funcione más? Digo, me puede traer problemas de venitas aquí atrás, falta de irrigación en los miembros inferiores. ¿Qué clase de patología puede traer? El organismo, o sea, siempre digo que es un perfecto equilibrio. O sea, si hay un desequilibrio a nivel cardíaco, esto no va a ir manifestando diferentes síntomas, diferentes signos. Uno de los signos que aparece son los de edema a nivel de los miembros inferiores. La hinchazón, ¿viste? Una hinchazón que aparece de forma brusca, que el paciente, que el médico sospecha, por ejemplo, una obstrucción a nivel vascular venoso y pide de urgencia un ecodopler. En el ecodopler se visualiza, en la mayoría de las veces, se visualiza que la parte vascular está normal. Bueno, en ese caso se ve, o sea, a través del ecodopler se ve que hay un latido, una frecuencia de la parte arterial irregular y en esos casos se lo deriva al cardiólogo. Muy bien. ¿Le queda alguna, Luciana, ahí con el doctor o quiere ahorrar la consulta? O sea que también puede traer cierta inflamación abdominal esta arritmia. Sí. La quiero justificar de dos lados. Horacio, para vos sí. Gracias, doctor. Muy amable. Ahora tengo el justificativo de por qué los salvo a vidas. Catamarca, 572, se encuentra el doctor, pídele el turno a 343-422-8457. Atendemos todas las tardes, ¿no? Estamos, estamos atendiendo. ¿Cómo estamos con las obras sociales? ¿No pagan ni el oro? No, bien. Por suerte el nuevo círculo médico está funcionando muy bien. Ah, bueno. Y hay que rescatar. Es rescatar la gente que se involucra en buena honra y para la lucha de los médicos y honorario y demás. Ya está peleando bien. Sí, está cabrón. Bienvenido. ¿Usted acepta todas las tarjetas? Sí. ¿Obras sociales? Sí, sí, sí. Especies. Gracias, ¿eh? Gracias.